Seque mis ojos, pinté mi cara bonita Dejé la tristeza, me maquillé una sonrisa Y puse en la lista los nombres de todo lo que me debía Y con sangre me van a pagar hasta el último día Pero la vida da vueltas y vueltas La suerte que se va un día regresa, regresa Divina maldición, dolor y belleza Y todo, y todo se lo debo al amor Pero la vida da vueltas y vueltas La suerte que se va un día regresa Divina maldición, dolor y belleza Y todo, y todo me lo cobraré yo ¡Gracias! ¡Gracias!